Mujer, niño, sabré olvidar Así Sabré olvidar, mujer, niño, sabré olvidar Sabré olvidar, mujer, niño, sabré olvidar Así Mujer, niño, sabré olvidar, mujer, sabré olvidar Bueno, no, 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 sabré olvidar, mujer, niño, sabré olvidar Así Y dice Sabré olvidar, mujer, sabré olvidar Así Mujer, niño, sabré olvidar Mujer, niño, sabré olvidar